¿Quién es todo lo que tiene en mi pelo? ¿Malo que tiene gallego? ¿O lo puede? ¿Quién es el de enredar? ¿Ah? ¿En qué forma? ¡En el ruo de sien! ¡Ah! ¿Quién es todo el de enredar? Sí, niña, yo esto me gusta muchísimo. ¿Quién es una bramelita? Mami, a veces me llegan las invitaciones y no me hacen nada. Mami, a veces 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 me hacen nada.